Una vez que ya se han evacuado los recursos que estaban pendientes, sobre todo en el tema de la candidatura presidencial, en este momento ya iniciamos el día de hoy, justamente, 16 de marzo, la campaña electoral que se extenderá hasta antes del 8 de abril próximo. Y en esta campaña electoral nosotros también tenemos que realizar algunas actividades, entre las que se encuentra conversar con las organizaciones políticas que intervienen en este evento del próximo 11 de abril y que son el Movimiento UNES, la Alianza UNES y la Alianza, creo, Partido Social Cristiano. Entonces, para eso, nosotros iniciamos ya una reunión de trabajo con los directivos provinciales de ambas organizaciones políticas con miras, pues, principalmente a precautelar la salud de los ciudadanos en este proceso electoral y, además, tocamos dos puntos que para nosotros como delegación son muy importantes, que es la capacitación a los delegados de las nociones políticas, por un lado, y por otro lado, lo que es la acreditación de estos delegados para el día del proceso electoral. En total tenemos 1.937 juntas, tendremos hasta 1.937 delegados por junta, pero también pueden tener un delegado por cada recinto electoral, es decir, sumar hasta 270 personas más. Con todo este gran grupo de gente, pues, que estará observando el proceso electoral, nosotros, es nuestra obligación capacitarles y que sepan cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos también. Con respecto a las instituciones, pues, y los medios de comunicación, ellos están prohibidos de realizar cualquier tipo de campaña electoral, sea en los medios de comunicación y también para promocionar cualquier tipo de candidatura a través de las obras que se puedan realizar en estos días. Hay temas que están permitidos, eso lo aprueba el Consejo Nacional Electoral, existe un procedimiento que la mayoría de instituciones públicas y privadas lo conocen y en ese procedimiento, en ese proceso de aprobación, participa el Consejo Nacional Electoral en donde se regula lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sí, en esta fiesta democrática, lo que nosotros demandamos, más allá de una organización política, creo, como ciudadanos, demandamos, en este caso, al Consejo Nacional Electoral que se maneje de una manera objetiva, de una manera transparente, de una manera responsable y que, finalmente, la decisión del voto popular de los ciudadanos se vean reflejados, obviamente, en los resultados. Sí, yo creo que la gente, al menos aquí en la provincia de Los Ángeles, tiene una madurez, tiene una cultura ya bien, bien puesta. Yo creería que sí, las personas sí han aceptado su posición, sí han aceptado a los candidatos como tal. Gracias. 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 Gracias.